María Luisa Bertans de Aragona, Aragona con H, Bertans, con H. ¿Qué más? ¿Siempre vivió en esta casa? ¿Eh? ¿Siempre vivió en esta casa? No, viví aquí en el campo, hasta los 20 años que me casé. Después viví en Villa Amazón, después viví acá entre la torre, después me fui a la casa de mi mamá, en Soler, y de ahí me encontré la casa del matrimonio, niño de mi esposo. Después, esta era de mis sueños, y nos vinimos de acá. Y acá estoy. ¿Y siempre vivió acá, como cerca de Zarate? ¿Siempre vivió acá cerca? Sí, sí, yo nací en Cuartel V, Paraje El Bagual, pertenecía a Zarate. ¿En qué año nació usted? ¿Eh? ¿En qué año nació? ¿En qué año nací? En 1929. En México. ¿Y cuándo es que se acerca abuelas? ¿En qué día abuelas? ¿Cuándo es el primer momento que se acerca a la institución de abuelas, o con las abuelas, o que se junta con las abuelas? Esperate. No me acuerdo el año, pero hace mucho. El nene era, mi nieto era chico, por ahí. ¿Usted cuidaba en ese momento a su nieto? ¿Eh? ¿En ese momento estaba cuidando a su nieto? Y a los nueve meses si que los tengo yo. Me quedó a mí. Gracias. ¿Y se acuerda con qué abuelas habló en un comienzo? ¿Quiénes estaban? Con Airee. Con Airee. Con Airee. Se ven a mí. No hay buena idea. Era diez años mayor que yo. Ella murió a los 110. Yo tenía 91. Y yo tenía 91. ¿Y qué otras abuelas... ¿A qué otras abuelas se encontró en ese momento? Bueno. Bueno, porque yo fui al sábado, y él me la anteabuela. Y ahí empecé a hacer eso para el libro. Así que, ¿qué es eso? ¿Y usted iba a Buenos Aires y se juntaba seguido o cada vez? Siempre empecé a ir. Después Raquel, yo iba los miércoles, y Raquel me dijo que empezó a venir los martes, y a media. ¿Y por qué los martes? Porque era la reunión de ellos. Allí estaban todos. ¿Y cómo ibas ahí? ¿Ibas en coche, en tren? En el tren o en el que valía, y después empecé a ir en coche con un vecino de acá. Pero, y vencé, y la anteabuela, y la anteabuela, y la anteabuela, y la anteabuela. Y la anteabuela, y la anteabuela, y la anteabuela, y la anteabuela. más, además de esas reuniones? Sí, se comentaba todo lo que se había hecho. ¿Se hacían cosas desde acá también? ¿Eh? ¿Se hacían algunas cosas desde acá? ¿De acá? Y no, la única que quiere alcanzarte soy yo, pero aparecen compañeros blancos diciendo que son abuelos para nosotros. Y acá creo que está Retiro, que está buscadita, ¿no? No hay ninguna. Para allá, para Rosario, sí. Y el vecino con el que usted iba en coche, ¿la llevaba usted a abuelas o iba a Buenos Aires porque tenía que trabajar? ¿Cómo? ¿Le hacía el favor de llevarla en coche o iba a Buenos Aires porque tenía que trabajar? Ajá. ¿Este vecino que vivía? Sí. No, les pagaba. Poquito, pero les pagaba. Bueno, ya... después me llevaban otros coches allá porque se... se dejaron una pieza. Y después se enfermó. Se enfermó la ceña y se enfermó ahí. Se fueron los dos. Y nos puede contar sobre qué cosas se charlaban en las reuniones? ¿Cómo? ¿Sobre qué cosas charlaban en las reuniones los martes? Y se comentaba si había chicos, si habían llegado chicos o si no, todas esas cosas. Estaba la bochada, la señora Río de Cardoso, de Córdoba, Río de Córdoba. Y hacían... también hacían cosas como, por ejemplo, ir a colegios o... Sí. Yo fui con Alba a Ramazzo. Fui con Alba. Y después fui con Raquel a Ramazzo Chico, al colegio que había ido ella. Vino al colegio. ¿Y qué hacían en los colegios? ¿Eh? ¿En los colegios? ¿Qué hacían? ¿Llanaban? Y bueno, no. La llamaron como alumno. A charlar. Son las preguntas. ¿Y era buena la recepción? ¿Era buena la recepción? Los chicos cuando escuchaban se... Sí, sí. Muy bien. ¿Y usted, en su vida, de qué trabajó? ¿O trabajó, o era ama de casa? Sí, amo. ¿Usted? ¿Yo? Sí. Ama de casa. ¿Ama de casa? Sí. Nunca trabajé. Ni de soltero ni de casado. ¿Y yo que se ha gustado hacer algo? No. ¿Has que hacer en la casa? No. 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 No fui para... la despedida de año. El 22 de diciembre. Después. Fui el día de la memoria. El 23 de diciembre. Eso se adora. Me lleva a mi nieto. Ya no. ¿Usted cuando iba, también a veces iba acompañada por alguien de la familia o iba sola? No, yo iba sola. Una vez, ni con mi nieto, todos los días, cuando se tenía que hacer el religio militar, él se salvó. Y después iba con una señora mía, de toda la vida, todavía estaba pobre. Y otra señora, de las que me acompañaba, que vivía aquí enfrente, también fue conmigo. Y la nuera, de una sobrina, también me acompañaba, cuando ya estaba discapacitada. Ya no me arreglazó. Pero cuando yo podía caminar, iba sola. ¿Y tuvo relación con la familia de su yerno, con la familia de Mario? ¿De Mario? ¿Cómo uno se conformaba? Si usted tuvo relación con su familia. Sí, sí. Vivían acá. Éramos vecinos. ¿Y ellos fueron también abuelas? Ninguno. 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 ¿Usted alguna vez les propuso de ir? ¿A ella? Sí, pero no abuelas. ¿Y por qué? ¿A mí qué pasa? Que el esposo de ella era militar. La militar. Miguel Sarsa. Y recién nos nombró a un montón de abuelas. A Aide, a Raquel. ¿Se acuerda algo de ellas? ¿Qué nos puede contar? Y... Amelia. Amelia. Amelia fui a la casa. Pasó a ella. Y me iba a pasar el día. Replicaba el cumpleaños. Ya andaba más o menos. La de anotar el lápiz. La de anotar el lápiz los estrellados. No hay que ver. Ah. Y en un momento nombró también a una abogada. Alcira Ríos Alcira Ríos ¿Se acuerda de otras personas que trabajaban también en la psicóloga también muy buena señora que yo conocía naciendo las abuelas ¿Se atendió con ella alguna vez? No ¿Y de los nietos y las nietas que estaban en las casas ¿Quién se acuerda? ¿De los nietos o de las nietas que estaban ahí en las casas ¿Quién se acuerda? ¿Aquí se nombró María José? María ¿Se acuerdan de alguien más? Y después tuvo Acá vinieron cuando filmaron el video nieto Acá lo vinieron Bueno Vino Benjamín Una chica El vago de Claucia Se quedaron todos Dejaron a dormir hasta casa Alcaron el alto de la avenida Dejaron los fichos a la ventana Se quedaron así Al otro día Temprano con patria a tomar mate Y después Yo fui con Benjamín No me acuerdo la pena ¿Se acuerda qué qué cosas decían los diarios sobre lo que ustedes hacían en abuelas? Decían los diarios Acá nada Ahora voy y va a la despensa Se los montaron Y te decían por algo de asilo Eso me quedó grave Y fue cambiando con el tiempo Eso que decía la gente en el barrio Sí Después se acostumbra Después me pedían el semanario El de abuela El mensual Y yo les traí a esta chica era fanática No Una vecina Esa chica la llevé que me acompaña ahora pero la vecina la otra señora que me cuidaba que tenía despensa traía como siete todos me los encargaba Y traía el mensuario ¿Y qué hacía? ¿Los repartía usted o los dejaba en la despensa? ¿El mensuario usted lo repartía a la gente? Sí Sí Me lo daban las abuelas yo venía y los repartía la señora de enfrente que me ayudó tanto aquí al nene No hay buena persona Y al principio usted en algún momento tuvo que esconder que estaba en abuelas o no contarlo en algunos lugares en los lugares no yo no yo no yo no yo decía Mientras usted buscaba a su nieto se fueron generando papeles documentación por ejemplo de los juicios ¿Usted fue guardando papeles de esa búsqueda? ¿Yo? Si usted guardó papeles de la búsqueda por ejemplo papeles judiciales un papel la carta que le dejaron sí pero eso me sabía en el cochecito le ian dejar que decía el nene es el matrimonio para una serra familiares pesantes lo vienen a buscar porque a mí ya me llamó a la casa de una vecina acá yo no tenía teléfono me llamó Julita y bueno de ahí buscamos al hermano de mi yerno y él llevó un amigo y un policía que es San Martín y no no los hallamos todos revueltos las clacas todas nos vinimos yo ya me saqué el tapado envolví al nene y él se agarró cuando yo entre él estaba con una señora ciega lo dejaba no sabes que él estaba lo tenía la señora de la mano se ve que lloraba y cuando me vio apá apá yo lo levanté lo acaricé y lo llevé para la casa de él y él lloraba le habían dejado mamadera y tomaba pecho esa mamadera no sé por qué pasajimos así que vos el primero de mayo fuimos a pasar el día con mi hermano al campo hasta un año de harito entonces mi hermano dice tiene que ser quiero tome mate amargo y lo hice chupar y tomar entonces yo analicé eso y le compré vasito de pico y así de lado entonces el doctor que lo atendió acá cuando nació me dijo bueno primero tele sin gusto y sin nada después de celo cuando le pido la madrugada frío y amargo tele bien de sonar y así hizo y la dijo a la mañana así cuando se levantaba parmía conmigo nunca lo podía separar entonces lo ponía en la quinta al lado mío y yo lo tenía en la mano cuando él se dormía se despertaba ay que humillada mi marido que era el velador y él se pasaba se ganaba entre medio y el ojo después le daba calor y se acostaba le ponía las pie la cabeza de mi marido y la cara conmigo ahora y yo descubrí y un vecino que pie por la mentira dice que sí porque vino mi sobrina que dijera la toca y yo agarré a ese caso no no decía él y mi vecino que había infiado nos dijo sí le pegaban con el revuelo en las manos porque ellos se había agarrado de la cerradura del living de la puerta de afuera y adentro y no quería irse y le pegaron pegaron la cabeza hasta que se la llegaron cuando nosotros llegamos estaban dos saltos dos rambles negros yo me bajé corriendo y se bajó el hermano en izquierdo y ahí se fueron los saltos cuando salimos ya no estaban y yo después de unos días los llevé a la casa de él a Varadero y vos sabés que me decía no 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 quería salir yo esa misma noche me traje el camisón de ella estaba con leche de madre y le ponía eso y él lo acariciaba y se dormía gracias a Dios me salió un buen pibe tiene un hermoso hogar una linda mujer un lindo hijo hacer y le pasó a los pastos de nosotros ¿el vive cerca? ¿eh? ¿el vive cerca? sí me acuerdo el vive en 1331 y yo en 1494 y él te nombró su marido ¿su marido iba a hacer cosas con las abuelas? ¿se sumó a la búsqueda? ¿su marido? ¿a mi marido? sí 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 iba a a las abuelas? sí sí y más o menos varias veces fue no me acuerdo las vías de reunión fui una vez después no porque el nene era más o menos ya se quedaba ahí cuando cuando usted iba a las reuniones ¿llevaba a su nieto o se quedaba acá? no se quedaba acá con una señora o con mi sobrina acá a la vuelta pero aquel día ¿y alguna vez tuvo un dato sobre su hija? ¿consiguió alguna vez un dato sobre su hija? ¿alguna vez en estos años consiguió algún dato sobre su hija? en los juicios ¿cuándo iba a las reuniones ¿eran muchas? y si al principio no después ya empezaron a enfermarse y ya a salir la primera media navaja no a media fue la primera después media navaja después después a a a la reina ¿se acuerda qué año era? más o menos 80 los años 80 años 90 cuando usted se acerca en estas primeras reuniones ¿se acuerda cómo era el lugar donde se juntaban? ¿se acuerda cómo era el lugar donde se juntaban? en la corriente en frente al abasto y la tienen todavía esa acá ahí empecé a ir yo ¿se quedaban a dormir alguna vez? ¿se quedaban a dormir alguna vez ahí en corriente? no ¿no? yo me quedaba en los de argentina me quedaba no en el edificio dormía con Julita dormía en la casa de Julita porque vivía junto Julita y argentino ¿y qué se acuerda de argentina? ¿cómo era? ¿cómo? ¿cómo era argentina? ¿argentina? porque no la conocimos nosotros ah una señora peticita chiquita era de estatura chiquita ¿eh? buena compañera era re buena toda ¿eh? todas 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 creo que ahora después de Rosa la única vieja que hay soy yo la única mayor ¿no? pero mire todas las cosas que se acuerda un montón ¿cómo? todo lo que recuerda es un montón de cosas ah sí yo la memoria no la perdí yo viví en el 900 o viste pero tengo recuerdo del 800 cuando nacieron mis padres cuando se casaron la edad que tenían sus padres ¿sus padres dónde nacieron? mi papá en el campo su abuelo tenían una estancia nacía en la ciudad pero cuando tenían tres años mi abuela se casó con un grato con mi hija y les pegaba la vieja trabajaba en el campo él sentaba en la galería y les pegaba mi papá tenía tres años y el hermano un año y medio entonces vino un pariente de él y vio todo sucio todo me amo le dijo a mi abuela ¿por qué no la llevamos a un orfanato? pero el hermano cuida bien como él tenía en la casa acá la general que está parada todavía existe la casa cuando había unos italianos los cuidaban y las hermanas que eran tres que vinieron tres hermanas mujeres para cuidarlos a ellos así que ahí se quedó y a los veintiún años se casó y mi mamá veinte ¿y tu mamá nació siempre en el campo? ¿eh? ¿tu mamá nació siempre en el campo? ¿mi mamá? no después que yo me casé ella quedaba solita y bueno agarró mi papá compré una casa acá en Soler y se vino a vivir después que yo me casé y yo me casé en octubre y yo que en marzo más o menos se vino mi mamá y de la casa de Corrientes ¿se acuerda si además de las reuniones festejaban cumpleaños hacían fiestas de fin de año ¿qué nos puede contar de eso? es que pasaban un rato más o menos más lindo cada cumpleaños los gafes y gafes sí los cumpleaños caminamos una torta siempre algo había pero todos los tíos ¿había alguna abuela que cocinaba en Corrientes? cocinaba a medio cuando yo fui ¿y cocinaba rico? sí sí ¿había algún plato que hacía en particular? después empezó a cocinar Argentina y después trají una estelita la hermana de de Juli empezó y queso ahí está pero ahí está ¿y qué comida hacía Argentina o Amelia? sí bueno ¿qué se quedó? hacía arroz arroz sí ¿y había alguna que le gustaba más que otra? ¿quién cocinaba mejor? ¿Amelia o Argentina? para mí todo porque yo no soy delicada pero las comidas me gustan ¿y se dividían las cosas que había para hacer? ¿se dividían las tareas? algunas hacían más esto de cocinar y otras hacían otras ah sí Julita hacía la limpieza a mí me gustaba limpiarle la cocina quizás ¿cómo ¿cómo te hiciste tan cercana a Julita? ¿cómo? a Julita ¿cómo ¿cómo te hiciste tan cercana? gracias gracias ¿a Julita? a Julita vos la querés mucho y hablan muchas veces por teléfono sí ¿y cuándo la conociste? laía en la abuela ¿y cómo empezaron a ser un vínculo tan cercano? ¿qué cosas hacían juntas? ¿sabés qué? yo era tan jovencita que le tenía mucho entonces como a los viernes de ahí ya las doy de la tarde terminaba yo le hacía de limpieza a Raquel tenía que venir a Alcazuz por ahí algunos sábados se limpiaba el viernes la casa y se venía los viernes se venía a Julita se quedaba acá el primer hacía frío el primer día que vino y yo tenía un turro azul de ahí y estaba ahí y ella fue a por eso para calentarse y allá tenía la salamanta y allá tenía el otro y yo yo digo no Julita la salamanta se quedaba y yo siempre se acuerda y ya se quedaba acá mi marido decía cuando quedaste dormí con la vieja yo dormí en la zapieja la niña dormía acá mi marido y ella y ella siga mi dormitorio la costumbre de nosotros de toda la vida era bañarnos antes de ir acostarnos el primero que se bañaba era mi niña el segundo mi esposo la última yo porque había que secar y Julita también pero siempre el baño calentito siempre con la estufa así que se bañaba en regio ¿y se acuerda cuando cuando su nieto creció y María José creció y los nietos fueron más grandes que empezaron a participar en las reuniones de abuelas? ¿cómo fue que empezaron a participar también los nietos? no sé fueron afuera y fueron ayudando fueron quedando y María José no creo que tenga otro trabajo están abuelas están abuelas ¿y cambió eso? ¿cambió la forma de abuelas? no ¿y con qué cosas ayudaban al principio? ¿cómo? ¿con qué cosas ayudaban al principio cuando empezaron a ir los nietos? vamos teníamos una cooperadora era la aire se encargaba de eso era una pavada lo que ponía tenía el año me parece eran 22 pesos por entonces le decía 20 y dije pues peso por y poníamos eso yo ponía a veces seis meses a veces y podía todo el año ¿y usted recibió alguna ayuda o alguna plata para poder criar a su nieto? ¿yo? sí ah sí primero hice el problema y después hice la tutela porque el tío ya iba a la escuela sentía anciana y vino y me dijo la madre bueno va a tener que cambiar el nene de noche ¿por qué? le dijo de mañana ¿por qué? le dijo él porque Miguelito era el tío quiere que aprenda a ganarse el pan yo le digo no mientras yo pueda lo voy a tener y me dice no, no, no tiene que aprender a trabajar bueno entonces me dijo que fue el abogado de acá en la bolita arriba 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 el hombre fue yo fui al abogado y me dijo no señora no puede ser yo no la había atender ya vino Miguel ofreciendo plata para que yo le pase yo la había mandado a un muchacho que anda muy bien en esta cosa me mandó y sí él hizo la tutela muy buena y me hijita cuando me hizo la tutela la tuve que llevar a acá a los tribunales así que me quedaba cerca fuimos y me dice no, no le digo ¿por qué? así yo hago la tutela y me hago cara entonces me dijo el juez necesita tres personas que la conozcan yo le dije mi madre la Gucci que es un hombre confía no familiar entonces ella dijo no tiene que ser monitita era la nueva y Miguelito el matrimonio y yo le dije ellos son primos hermanos y tienen el mismo apellido del niño entonces Miguelito tiene unos amigos bueno el juez decía que se callaron y dice ¿quiénes son ustedes? bueno la Gucci a Aleman tenía la dirección y hasta ahí iba bien y le digo Luisa Gonzalo y me dice ¿de quién es esa? yo le digo ¿a usted la conoce? sí sí que me conozca bueno llame la dirección porque venía un cabete a ver si era cierto existían esas que entonces le digo mi pata catorce noventa y mil la canina y era la maestra de Santiago y ha sido el primero entonces ella dice ¿y quién es? yo le estoy dando los nombres bueno me ha citado y fui y me atendió Guillermo Llamer que era médico forense de los de los chicos cuando él fue prendido en mi brazo temblaba entonces cuando me dijeron me dijeron me dijeron que no revisa que andaba haciendo por acá y ya le di yo ¡ay! ¿lo conocés? me hacía ¿lo conocés? ¡cállate! estaba la gente sentada se nos olvidó a tu tía ya no cuando entré ya se hicieron ¿cómo te va? y me dijeron ¿quién es? y el hermano el daño de Pancho me senté muy colgado el brazo mi abrazado y temblar ¿sí? ¿por qué estás así? no sé y yo dice ¿vos querés estar con la abuela? y le dije sí bueno yo te voy a hacer estos papeles que tenés que estar hasta los 17 años después te vas con la familia de tu papá no, no le hicieron y no sé bueno vino para hacerle firmar a mi consuelo y se negó entonces vinieron acá y se niegan la tenemos que detener una cosa fea se fue el nieto corriendo le dice firma firma no firma o te reviento y le ponía la rodilla en la cola y bueno y le dijo yo firmo pero no estoy de acuerdo porque no querían hacer trabajar y ¿saben qué terminó? que mi nieto lo tenía que mantener al tío Miguel se quedó en la casa no tenía más mamá y tenía los hijos uno del primer matrimonio y otro del segundo que son Miguel Ángel y Cipri la llaman pobrecito a él a Miguel Ángel y ya le pagó una jubilación militar que es la autónoma digamos no trabajó nunca 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 se había pues metido acá en la casa y vivían ahí los vecinos le decían que podara un pino y él le dijo no ese pino es intocable nunca nunca lo voy a dejar podar bueno cuando vuelo me gana vende la tasa a la casa en 150 mil pesos Santiago fue la y yo yo me quedo con la casa no me quedo le dio todavía fue bueno porque a él le pertencía la mitad y a él la mitad porque a él los dos hermanos entonces yo no yo le doy vamos a hacer así fue mal esquivar fue él y le dijo voy a hacer así le doy 50 a cada uno yo no pago 50 y yo dijo yo los 50 y 50 y Tapia le dijo pero si tienes que darles la mitad vos tenés ellos tienen media parte para los dos una parte para los dos y vos tenés la no le doy 25 mil pesos y así fue se quedó y cuando había un pastizo tomó posesiones le dice el vecino por favor me puede cortar los gajos de la del pino si no sea problema dentro de un rato y así fue sacó todas las plantas y se hizo la casa le dice ahora está cerquita le podría haber dicho acá pero no mi marido le dice no hace que por ahí y bueno y en todo este tiempo recibió en algún momento cartas de gente que la apoyara que le diera su apoyo ¿cómo? recibió cartas de personas que la alentaran o la apoyaran por cuidar a Santiago ¿escribirle? no que le escribieran a usted que le mandaran a usted cartas para acompañarla para mandarle abrazos cariños ¿y sintió además de su vecina de la señora del almacén el apoyo de la gente en algún momento? sí acá coliquillo y todo me ayudaba vos sabes cuando empezó a caminar todo el día un año el niño hablaba poco y me dijo ella que la llevara a la psicóloga al niño la llevé cuando entró me dijo usted quédese acá y yo le dió al niño cuando salió el niño empezó a gritar mala mala yo no te quiero mala mala bueno yo le hice un pa y me empezó a tirar los pelos viene todo a reñar cuando me bajé el colectivo se vino corriendo llorando gritando mala 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 salió la señora de la esquina con ninguna se quiso quedar la vecina la levantó Celia la señora y me dice allá no más allá no más que acá no venía más entonces fue vamos a tomar un poquito se juzguido lo acarició cuando salió y le dijo allá no no importa dónde jugar con las nenas que estén la llevó la casa de Aleman y allá se bajó corriendo y fue él tenía anticipando y la nena era corredita se sentó en un tijito empezó a jugar y le dieron la leche tomó se le pasó entonces la fui a buscar cuando entré yo a la casa está al fondo la casa me dice mira quién viene mami ah dijo mami está bien conversado y bueno y un beso no me quedo acá me decía bueno quédense vamos a tomar mate tomé mate que me hacía lo tenía está ahorcado entonces después dice vamos vamos y se vinieron una de las nenas que ya caminaba que iba a ser esa vela nos vinimos entonces piola entró para cenar le ponía una filita que era de la madre que la tengo sentaba ahí me ponía un repasador me prendía la televisión y cenaba ahí la vieja me dijo la psicóloga que la señora no muere, no, sí, creo que el mamá te tiene que llevarlo el jueves, el jueves tiene que llevarlo, sí, me dice Cristina, no lo lleve más, está ensuciando la cabeza al pico, no lo, llegó el jueves y no lo se ve, no lo se ve, no lo se ve, cómo lo llevo, no, así, es muy caro, muy caro para pagar eso, no sé, seguramente le dijo que yo no era la madre, que era abuela, porque él me decía mami, hasta que empezó el colegio industrial, mientras fue la primaria no hubo problema, cuando empezó el colegio industrial, ya era vieja, yo paso la madre, ya era más chico, cuando empezó a decir Luisa, mi marido me decía señora Luisa, nunca él iba a decir venido, entonces me decía señora Luisa, y él me empezó a decir Luisa, después yo a mi marido decía viejo, y él me empezó a decir viejo, entonces él lo trataba como viejo y viejo, y hasta ahora me hice viejo. ¿Cómo fue cuando empezó el colegio industrial? ¿Cómo cambió la situación? No sé, chico, era bajo, era bajo, pero pasó bien, gracias a Dios. ¿Y los compañeros o los padres de los compañeros preguntaban por abuelas, por lo que ustedes hacían abuelas? Y sí, empezaron a entender, entendé, y así abrió, cuando le dije que yo no era lo más, le mostré la foto, que ya está con un camisón transparente, se sacó ahí en el patio, le digo, esta es tu mamá, y él se quedó con la foto, yo no soy tu mamá, bueno, así que así quedó. ¿Qué edad tenía él cuando usted le contó eso? Y ya había empezado en jardín, empezó jardín y no terminó más de estudiar, empezó a estudiar, estudiar, el industrial salió en noviembre, el técnico químico, y en marzo entró la papelera. ¿Y en algún momento él quiso ir a abuelas? ¿Cómo? ¿En algún momento él quiso ir a abuelas? ¿Y se quedó? Sí, sí, él quiso ir a abuelas a buscar a un hermano. Sí, lo llevé para hacerle los análisis. ¿Y participó en algunas actividades o participa? ¿Cómo? Si participó o participaba en algunas actividades. No, como él trabaja, él trabajó siempre, siempre, y estudiaba. Se recibió de ingeniero, salió estudiando, y terminó la medicina el año pasado. ¿Y se acuerda cuando la citaron de la Conadev? ¿Cómo? Si se acuerda cuando la citaron de la Conadev para el informe del Camás, o si la citaron. Si se acuerda cuando la llamaron de la Conadev. Cuando fue a ver a Sábato. Hace un ratito nos dijo que fue a ver a Sábato. No, la fecha yo no me acuerdo. No sé, fue a Alemón y la soñó. ¿Y cómo fue esa charla? ¿Eh? ¿Cómo fue esa charla? ¿Habló con Sábato? ¿O qué dijo en ese momento? ¿Cómo? ¿Qué contó en ese momento? ¿Qué dijo? Y me hizo las preguntas. Cuando habían llegado los chicos, yo poco que conté. ¿Se acuerda si él le habló de las abuelas? Sábato, sí. ¿Usted ahí le dijo que Juana estaba embarazada? ¿Usted le dijo a Sábato que su hija estaba embarazada? Y una pregunta. Ahora nos está contando un montón de cosas que tienen muy buena memoria, muy buen recuerdo. En todos estos años, ¿usted lo fue contando? ¿Se lo contó a otras personas? Buenas, ¿cómo se acuerda tanto? Yo. Sí. ¿Lo guardó en su memoria? ¿O se lo contó a su nieto? ¿Lo contó en un juicio? ¿Cómo lo fue recordando durante todos estos años? ¿Yo? ¿Usted? Sí. Ya poquito, hijo. Yo le decía a mi marido y a mi familia que no querían que este chico viviera porque él nació con el oso, la pulmén, esta paz, casi muerto. Se quito. Entonces, enseguida fueron a agarrar la ropa para llevárselo al hospital de Ní. Y mi hija lloraba. ¿Cómo lloraba? Entonces, se atracó el doctor, la pediatra, y me dice, no seré la razón. Quería confiar en él, yo lo voy a punzar. Sí, le dijo él. Que no me lo sé. Bueno, así fue. La pulzó y el nene lloró. La pusieron en la incubadora y ahí la pulzó con una gasita, le daban la leche y la masa para que estaba una prima niña y el patrón era la cava. Entonces, estaban las dos hermanas. Entonces, cuando había que retirar algo, dijeron la querida traerles para acá, para mi hija. Entonces, ella dice, no, la madre dijo que venía, la madre de ella a buscar al nieto. la empolví y me lo traje yo. Se lo traje a mí. No. Lo sacaban del incubador y el 3 de agosto el cumpleaños a mi hija le dijo, le dijo al doctor te voy a hacer un regalo y cumpleaños. Así me lo dijo. Tomá, llévatelo para tu casa. Así que se vino para acá. ¿Hay algo más que nos quiera contar? ¿Hay algo más que usted nos quiera contar? ¿No? Sobre las abuelas, sobre lo que se acuerda de la casa, de la calle Corrientes. Sí, ahora veo los hijos o los nietos. ¿Viste? ¿Y qué le generan? ¿Qué le generan? Cuando ve a los hijos o a los nietos, ¿qué le genera? La tristeza en el cuerpo y las manos. en general, preguntamos algo que si usted quiere responder que es que, para terminar, que es ¿qué fueron para usted las abuelas? ¿Qué aprendió de ellas? ¿Qué mensaje dejaría? Yo las quería todas. Yo me había hecho de la familia y las sigo apreciando. ¿Y qué fue la organización para usted? ¿Qué significó para usted hacer la búsqueda junto con ellas? ¿Qué fue para mí? Y qué sé yo, empecé a tomarles confianza, a encariñarme, pero las aprecié a todas. Muchas gracias. No, tienen que quédate a almorzar. La comida ya está hecha. Esperen un rato. Sí, porque yo no empecé a cocinar la día de mañana para que se me hagan. Gracias. Bueno, gracias.